Yo soy, yo soy Jalapa El voluntariado del Patronato del DIF Municipal Jalapa organizó la edición 2012 de Juego de Bingo que tiene la intención de juntar fondos para contribuir y mejorar los programas no al peso y cero caries del organismo asistencial municipal Al respecto, Elizabeth Morales García, alcaldesa de Jalapa acudió para agradecer el trabajo y apoyo que brinde este tipo de acciones a la niñez jalapeña Estoy muy contenta del trabajo que viene haciendo el DIF Municipal al frente del Patronato, la maestra Luina García Landa, que es mi mamá y la directora Michelle Servín que suman las voluntades, comenzando por las voluntarias del Patronato y que han venido haciendo acciones a lo largo de todo el año y medio que ya dan sus resultados muy concretos y muy sensibles ahora están haciendo otro bingo para impulsar dos programas en particular cero caries, el cual vienen trabajando y ha dado buenos resultados hay 43 niños que ya tienen cero caries en este momento con un tratamiento permanente y además, no al peso es una campaña que lo que pretende es que no haya niños en la calle y que mejor se acerquen a los programas del DIF para obtener beneficios y que no tengan peligros que implica estar en la vía pública así que me voy muy contenta de ver que siempre encontramos gente de buena voluntad dispuesta a ayudar a los demás, gracias María de Lourdes González, integrante de dicho Patronato refrendó el compromiso del DIF Municipal hacia la niñez de la capital de los veracruzanos es un proyecto maravilloso porque ayuda mucho a los niños pobres y que todas las señoras podamos apoyar para que siga estos proyectos y para mí, en lo personal, es maravilloso Yo soy, yo soy, yo soy calaba